Sorpresa en el Gran Giro de Italia, Miguel Ángel López fue el gran damnificado de la novena etapa del Giro, una contrarreloj individual de 34,8 kilómetros entre Ritschony y San Marino que terminó con un puerto de montaña de segunda categoría. El boyacense paró el cronómetro con un tiempo de 55 minutos 37 segundos. El ganador de la jornada fue el esloveno Primoz Roglic con un registro de 51 minutos 52 segundos, 3 minutos y 45 segundos más rápido que Superman quien sufrió problemas mecánicos pero tampoco tuvo un buen día. El otro perjudicado del día fue Simón Yates pues el británico perdió 3 minutos y 11 segundos, día complicado para dos de los favoritos. En la clasificación general Miguel Ángel López es 27 a 6 minutos 19 segundos del líder el italiano Valerio Conti y quedó a 4 minutos 29 segundos de Roglic, el gran favorito que es el segundo a 1 minuto 50 segundos. Este lunes será el primer día de descanso del Giro de Italia, una jornada para recuperar fuerzas y aún quedan dos semanas largas de carrera en las que todo puede pasar.